PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Yo soy tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria No mientas ¡Soy una patata voladora! ¡Wiii! 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 ¡Mirad chicos! ¡Puedo volar! ¿Pero qué? ¡Ostras patata! ¿Cómo has conseguido esas alas? Ese bote de spray que Tomate tiró la semana pasada No estaba vacío del todo Y así es como me salieron alas Oh, venga ya A mí me toca una asquerosa nariz y a ti te salen alas No es justo Bueno, ¿recuerda que fue la mayoría del público quien lo eligió? ¿Será que les hace gracia que las cosas te vayan mal? Ya te dije que votarían la opción más tonta Bueno, muchos votaron ojos Pero ganó nariz ¿Pero por qué solo a mí? ¿No hubo ninguna encuesta para determinar cómo mutaría patata? No hizo falta Se eligió por adelantado Mucho antes siquiera de que compraras el spray Lo pidió una persona en Youtube en los comentarios del episodio del 27 de marzo A ver... ¿Qué halagador? ¿No me esperaba un comentario así? Ya, ya, así da gusto, hay que admitirlo Esa persona tiene mis respetos Aunque ahí pone la semana que viene y hemos tardado varias semanas en hacerlo Pero porque los siguientes guiones ya estaban escritos y además yo solo aparezco cada 8 episodios Eh, ¿desde cuándo patata habla con el público? Se está tomando demasiadas confianzas Eh, patata, ya vale Está bien, tienes alas porque alguien del público halagó esta serie y pidió una patata volando Pero igualmente no era para esto por lo que compré ese spray Eh, ¿qué porras? ¿Te acaba de crecer la nariz? ¿Qué? Sí, le ha crecido la nariz, yo también lo he visto ¿Qué decís? No me ha crecido la nariz ¡Oh, le ha vuelto a crecer! ¿En serio? ¿Me está creciendo la nariz? ¿Por qué? Creo que es por aquello que dicen que si dices mentiras te crecerá la nariz Y como ahora tú tienes nariz, pues te crecerá cada vez que mientas ¿Y qué mentira he dicho? Te ha crecido cuando has dicho que no era para esto por lo que compraste el spray Pero eso es verdad, tu intención al comprar el spray no era que patata tuviera alas Lo que tú querías era que te salieran ojos Ya Entonces, ¿qué hay de mentira en esa frase? ¿Que compró el spray? Tomate, ¿tú compraste ese spray? Claro que lo compré ¡Oh, ha vuelto a crecer! O sea que no compraste el spray, ¿te lo llevaste sin pagar? Bueno, a ver, yo solo soy un tomate, no tengo dinero ¡Entonces lo robaste! ¿Y qué esperas que hiciera? Aunque lo hubiera pagado, habría provocado el caos si todos ven a un tomate comprando algo Y por cierto, ¿esta nariz qué más puede hacer? ¿Se encogerá si digo verdades? No intentes cambiar de tema, has cometido un delito ¿Y si le sonsacamos más cosas? Con esa nariz podremos saber si dice la verdad o miente Está bien, pero primero hagamos una prueba, empecemos por algo sencillo ¿Eres realmente un tomate? Pues... sí, soy un tomate Eh, eso es verdad, eso es verdad Vale, ahora otra ¿Estás calvo? No ¡Oh, ha crecido! O sea que sí que está calvo ¡Que no estoy calvo, hostia! ¡No estoy calvo, no estoy! ¡Oh, mierda! ¡Oh, sí que está calvo, sí que está calvo! ¡Calvo, calvo, calvo, calvo! Vale, vale, ahora otra No, ahora hablaré yo Si esta nariz crece cuando digo mentiras, quizá encoge si digo verdades Y si digo una verdad muy grande, entonces quizá encoge tanto que desaparece Y por fin volvería a ser el tomate de siempre sin esta asquerosa nariz Pues venga, debo decir la verdad más grande de todas A ver... Ya sé Soy altamente precioso No disminuye, qué raro Pero eso no es cierto, ¿por qué no le crece? Porque él se lo cree de verdad, entonces técnicamente no ha mentido, aunque lo que ha dicho sea falso Pues supongo que no encoge con verdades, entonces la otra opción que tengo es seguir diciendo mentiras Y más y más mentiras infinitamente hasta que crezca tanto que salga del universo o algo No creo que sea buena idea Soy de color azul Los tomates somos verduras Las nubes son sólidas Dios creó el mundo en 7 días La vida tiene sentido El tiempo es real Tenemos libertad verdadera La edad importa Los zombies existen Los políticos son útiles La monarquía es necesaria El creador de esta serie es muy guapo ¡Oh no! Cuantas más mentiras dice, más crece la nariz exponencialmente La tierra es plana La evolución es falsa Las pirámides fueron hechas por alienígenas Estamos solos en el universo Pi es 3 exactamente Las matemáticas son aburridas La humanidad es inteligente Los autistas son idiotas La homosexualidad es mala La poligamia es buena La endogamia es natural Los dibujos animados solo son para niños Crecer significa dejar de soñar La muerte no es el final Hay que salir de la zona de confort Tener esperanza alegra Ser pesimista no es ser realista Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca Los gatos negros traen mala suerte Los peces vuelan Las jirafas nadan Las vacas dicen cuac Los ingleses saben cocinar Los franceses son amables Los italianos nunca gritan Pero que hemos hecho Ahora el universo se convertirá en nariz de tomate ¡Bien! ¿Ha funcionado? No me puedo creer que haya funcionado ¡Siii! ¡Por fin me he librado de esa nariz! No lo entiendo ¿A dónde se ha ido? Existe la teoría de que fuera del universo hay otros universos con leyes distintas Y que los agujeros negros serían portales a esos universos Quizá la nariz está en uno de ellos En un universo alternativo ¡Eh, tomate! ¿Por qué tienes nariz? ¿Tengo nariz? Eh, esta nariz no es mía Es roja ¿Desde cuándo los tomates son rojos? ¡Desde nunca los tomates son azules! ¡Siempre han sido azules! ¡Todo el mundo lo sabe! Seguro que ha venido de otra realidad La enviaré de vuelta al lugar de donde proviene ¡Ah! ¡Ha vuelto!